Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je no sé pas ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué hora son? Mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je no sé, qué voy a hacer. 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 Je ¡Suscríbete al canal!